En un simulacro, cuatro sujetos no identificados asaltaron con armas de fuego la agencia de la cooperativa YEP, ubicada en la vía principal que conduce Milagro y Guayaquil, captando la atención de curiosos en medio de un fuerte operativo policial. El evento ficticio se desarrolló en el siguiente ambiente. Siendo las 10 de la mañana aproximadamente, antisociales ingresaron a la cooperativa YEP. Ellos irrumpieron fuertemente armados, captando el asombro de empleados y transeúntes. Durante el hecho, dos ciudadanos intentaron defenderse del atraco y terminaron con graves heridas. De inmediato que se suscitaba el robo, la radiopatrulla alertó a las unidades policiales sobre el hecho. Una a una fueron llegando las unidades, así como también los motorizados, quienes activaron su sirena. Los maleantes huyeron en un auto llevándose el dinero, por lo que las unidades policiales montaron un fuerte operativo. La ambulancia fue solicitada por los miembros de la Policía Nacional, llegando dos unidades hasta el lugar para trasladar a los heridos hasta una casa de salud. Este hecho se trató de un simulacro. La acción fue conjunta entre representantes de la cooperativa, la Policía Nacional, la Comisión de Tránsito, el Distrito de Salud. Estas instituciones coordinaron este simulacro de robo, con el cual se pretende optimizar el accionar de las instituciones. Sí, buenos días, pues agradeciéndoles primero a ustedes por ese aporte que han dado a este simulacro que lo hemos hecho el Distrito Yahuachi bajo autorización, previa autorización de nuestros superiores. Hemos realizado un simulacro de un asalto y robo a una entidad financiera, donde han actuado varias instituciones, como es la Comisión de Tránsito del Ecuador, los bomberos, el área de salud, el hospital, nosotros como policías, y especialmente el agradecimiento a la cooperativa JEP, que nos permiten hacer esto de crear una cultura de seguridad. Muchas veces nosotros, los ciudadanos, solo vemos en películas, vemos en televisión, qué es lo que sucede, pero jamás nos interesamos por hacer unos simulacros de tal forma para que esto se cree una actividad normal dentro de los ciudadanos, saber qué tenemos que hacer, cómo debemos actuar. Una imprudencia, como hicimos en el simulacro, una imprudencia por parte de un ciudadano y una señora ciudadana que cometieron de no entregar las cosas, fueron heridas y trasladadas hasta las casas de salud. Así, la institución policial demostró su eficiencia en contra de la delincuencia. Por su parte, los representantes de la institución financiera demostraron su compromiso por mejorar la seguridad. Cabe señalar que este tipo de simulacros se los realiza en un marco de extrema coordinación.